Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy martes 3 de octubre. Un día donde hay que recordar que es festivo en Alemania, por lo que como pueden ver, pues el futuro del DAX está cerrado. Sí está abierto el futuro del Eurostos y también los futuros alemanes sobre bonos. Pero el futuro del DAX y la bolsa alemana estará cerrada. Estamos hablando del día de la unificación alemana. Bien, tras este aviso, también China está cerrado, por cierto, por fiesta durante toda la semana. Pues empezamos nuestro repaso. La apertura va a ser moderadamente alcista. En Europa todo el mundo está subiendo entre 0,1 y 0,3. El IBEX hoy sí sigue a los demás. Está subiendo 0,3%. No ha bajado ni un ápice toda la tensión política en España con todo el tema de Cataluña. Pero de momento hoy no parece que esté afectando. Aunque en cualquier caso hay que recordar que las tensiones políticas, vengan de donde vengan y por graves que parezcan, siempre tienen en las bolsas un efecto relativamente corto. En cuanto a las divisas, hoy tenemos muy poquito movimiento. A destacar que sigue el euro con esa debilidad de los últimos días, 1,1720. Los bonos los tenemos a la baja. Los futuros americanos en el Globex siguen subiendo con bastante tranquilidad. Otra vez al alza. El oro ligeramente a la baja. Y el petróleo en un momento interesante ya se ha acercado al 50. Ayer llegó a 50,07. Y ese número redondo psicológico es importante. Ya saben que el mercado desconfía de nuevo porque la OPEP parece que en septiembre aumentó producción y están aumentando las instalaciones de extracción en Estados Unidos. En general, sigue el ambiente muy tranquilo en Europa y en Estados Unidos con una tendencia alcista clarísima, indiscutible. Y lo que hay que hacer es dejarla correr. En Estados Unidos, con las manos fuertes además, dentro del mercado, como venimos diciendo desde hace muchos días, es lógico que siga subiendo, sigue marcando niveles de máximos históricos sin mayores problemas, aunque el tapón lo sigue teniendo el futuro del Nasdaq que no consigue pasar de los 6.000 puntos de resistencia donde está atascado. Ayer la sesión fue tranquila. Los futuros sobre fondos federales descontaban al cierre del día un 71% de posibilidades de subida de tipos en diciembre. El ISM sentó muy bien, ayudó mucho en las alzas. Y a destacar, en la sesión de ayer, pues a General Motors con una subida del 4% tras unos comentarios corporativos favorables y Walt Disney, pues lo mismo, subió un 1,3%. En Asia, bien las cosas también, bueno, lo que está abierto, China está cerrado. Y Japón sube 1,05% en el Nikkei, es decir, nivel más alto desde agosto del 2015. Así que la tendencia alcista es generalizada. En España, destacar que JP Morgan ha rebajado a Red Eléctrica y Iberdrola de sobreponderar a Neutral, lo que seguramente le llevará a problemas. Y en España, pues todo el mundo atento a ver si hoy pues sigue esa especie de pesimismo que tuvimos ayer durante toda la sesión con los bancos especialmente pues bajando muy fuertemente. de momento no parece, pero no se sabe, habrá que estar atentos. Si no fuera por España, todo lo demás, pues con tendencia alcista, muy tranquila. Se sigue diciendo que el euro está afectado por todo lo que está pasando en España. Tenemos de tener claro del todo porque está siguiendo la evolución del resto de divisas. Y quien sí sigue bastante afectado, pues es el bono español, a pesar de el factor amortiguación que causa el BCE con sus compras y hoy vuelve a bajar 17 puntos básicos, mientras que el boom, por ejemplo, pues baja 7 puntos. Nada más, gracias, hasta luego.